Esperá, esperá que lo pruebe y después le graba. Claro, acá estamos probando el locro entonces. Impresionante. Sí, ahí está. Sonia Galotei entonces. Excelente. Bueno, desde temprano, ¿no? Acá estamos de las 9 de la mañana organizando el locrito. ¿Cuántas porciones cocinaron hoy? Y aproximadamente calculamos que van a salir unas 1.000 porciones. Bien, bien. ¿A cuánto la porción? Se va a cobrar 600 pesos la porción. Perfecto. Bueno, acá estamos todavía intentando, porque la verdad que están sacando músculos. Vemos ahí los músculos como van creciendo. Estamos full. Se van agrandando los músculos. Bien. ¿Por acá es tu primera experiencia? Sí, la verdad que sí. Y quería decirles desde las 7 para la venta. Sí, 19.30. 19.30 ya vamos a tener para vender, así que vengan a comprar los vales. Cabe destacar que esto es de la cooperadora del Instituto 25 de Mayo. Le tocó hacer el locro. Con una dirección, quiero nombrar la persona. ¿Alguien viene por acá a ver? Estela Giraudo. Estela Giraudo es la encargada de la dirección técnica del locro. Sí. ¿Se podría decir que aprendieron o no? Bueno, estamos en eso. Pero es un proceso de aprendizaje, pero sí, sí, nos está enseñando para que otra vez lo hagamos nosotros. Bien. Y después de esta experiencia, ¿cuándo se ve en el próximo locro el 25 de Mayo? Porque es una experiencia muy buena. No, no, ella quiere que nosotros aprendamos. Ella quiere que... Y el próximo locro tal vez, no sé si lo vamos a hacer o no, pero justo este año tenemos 60 años del colegio. Así que, bueno, todavía estamos decidiendo qué se va a hacer para festejar los 60 años. Pero bueno, además con esto una buena opción sería hacer una linda locro creada para todo el pueblo. Le digo que el sabor ya está a punto, así que vengan tempranito a hacer la fila porque se van a quedar sin locro, ¿eh? Sí, y todavía nos falta agregarle los chorizos. Bien. Que en las últimas dos horas se agregan los chorizos. Bien. ¿Hay un objetivo con la ganancia? Para la cooperadora, para mantener el colegio y todos los gastos del colegio. Gracias, gracias, ¿eh? Bueno, acá están. Impecable todo esto, ¿eh? Listo para ir a la olla. Listo para ir a la olla. El gran locro del Instituto 25 de Mayo, ubicado sobre General Paz, esquina Frauté. Bueno, precisamente al frente de Másquepán y de Alsoft. Perfecto. Venga a buscar su locro. Y si no se queda y anda por el lugar, viene, compra y se va. Y si no se queda. La idea es que se terminen las mil porciones en una hora, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué van a hacer ustedes? Hora y media. Y después iremos a los soles. Todos juntos a ver a los soles. Claro, claro. No, bueno, de todos modos tenemos un buen rato para limpiar, acomodar la olla que devuelvela bien ordenadita, bien limpia. Así que, bueno, terminaremos todas las tareas y después, sí, nos sentaremos a disfrutar del espectáculo. Bien, la olla que la han bajado hoy de la camioneta muy bien, excelentemente. Unos genios, realmente. El blooper que tenemos filmado de los hombres de la cooperadora del Instituto 25 de Marta. Gracias. Gracias. Gracias.